El panorama de crisis en Chiclana no cesa, más bien al contrario, al menos así lo detectan desde ONGs como Cáritas o el Banco de Alimentos que están literalmente desbordados ante la demanda que les llega cada día por parte de familias necesitadas. Una buena muestra fue que la propia ONG Católica pidiera esta semana a la Delegación Provincial de Educación de la Junta en Cádiz que no cerrase los comedores escolares en Chiclana ante la gran cantidad de menores que se quedarían sin comer si esto ocurriera. Desde la Delegación de Servicios Sociales se tranquilizó a la ciudadanía en este aspecto garantizando y asumiendo en lo que sea necesario que los comedores escolares estén abiertos. Ahora desde este departamento también han destinado 17.000 euros para comprar material escolar para quien lo pueda necesitar. La compra de material la realizará cada centro educativo en la papelería que considere oportuna de Chiclana. Esto supone una novedad con respecto al curso anterior y con ello se pretende que se beneficie al mayor número de papelerías posibles, así como facilitar la labor de la adquisición por parte de los centros educativos, según ha explicado la responsable de Servicios Sociales Ana María Bertón. Antes del 3 de noviembre los centros educativos deben tener la compra de todo el material escolar realizada en la papelería correspondiente.